Noviembre es el mes dedicado a la familia. El Movimiento Matrimonial Católico te invita a orar con tu familia, por la familia, porque ¡Familia que reza unida, permanece unida! Día 4. Un hijo multiplica las alegrías. El matrimonio y la vida en familia son extremadamente importantes para todos los católicos, pues allí nos desarrollamos como fuente de vida para la humanidad misma. La iglesia tiene una larga tradición de reconocer la importancia del matrimonio saludable y la vida familiar para el bienestar de los individuos, la sociedad y la propia iglesia. Como escribió el Papa Juan Pablo II, el futuro de la humanidad pasa por la familia. Queridos por Dios, con la misma creación, matrimonio y familia, están internamente ordenados a realizarse en Cristo y tienen necesidad de su gracia para ser curados de las heridas del pecado y ser devueltos a su principio, es decir, al conocimiento pleno y a la realización integral del designio de Dios. El matrimonio y la familia cristiana edifican la iglesia. En efecto, dentro de la familia, la persona humana no solo es engendrada y progresivamente introducida mediante la educación en la comunidad humana, sino que mediante la regeneración por el bautismo y la educación en la fe, es introducida también en la familia de Dios, que es la iglesia. Preséntate a la Sagrada Familia de Nazaret. Sagrada Familia de Nazaret, con total confianza y entrega, te presento a mi familia, a cada uno de sus miembros, para que, contemplándolos a ustedes y su fidelidad a los designios divinos, sean nuestro modelo a seguir en la convivencia de nuestro hogar. Que podamos aprender de ustedes todas las virtudes y cosecharlas en el amor, respeto y sacrificio del uno por el otro. Entramos en tu casa, Patriarca San José, Carpintero del Pueblo, para que nos enseñes el trabajo honesto y amoroso que con tus manos sostuviste a tu familia. Te vemos a ti, Santa María, esposa fiel y ocupada en mantener todo en orden en el hogar, y con los quehaceres de cada día, administrando con sabiduría las bondades y beneficios de la familia. Y a ti, oh precioso niño Jesús, enséñanos a ser siempre humildes y cumplir la voluntad del Padre, a ser obedientes y dóciles a la escucha y atención familiar. Invocamos su presencia, su gracia, su poder divino, para que nos ayuden a cumplir con nuestra misión de vida, como familia de esta sociedad. Amén. Oración inicial. Sagrada familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que sólo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza, simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Reflexión día 4. Un hijo multiplica las alegrías. Los hijos son semillas de vida, sembradas, regadas, cuidadas, bajo la mirada tierna del amor cultivador de los padres. Los hijos no son seres extraños, nacidos al azar y llegados a casa por casualidad. Sería triste que fuese así. Los hijos son seres pensados, amados y buscados antes de existir. Son seres cultivados en la inteligencia del amor. Son fruto extremo de la donación conyugal. Por eso, cada hijo multiplica la alegría del hogar y es una nueva expresión de vida y del Dios de la vida. La comunidad de vida en familia la definen los miembros que la componen, fundamentalmente padres con hijos. La vida se revela naciendo, creciendo, compartiendo, dándose, recreándose en comunidad. La vida se abona y fertiliza con la misma vida y se hace tangible en el amor de la convivencia. Oración. Señor mío y Dios mío, te pedimos que con tu luz y sabiduría ilumines el camino a seguir a cada miembro de la familia. Fortalécelas y no permitas que ninguna familia se quede sin un techo y pase en necesidad. No permitas que los enemigos de esta sociedad los haga vivir sin ningún horizonte, sin esperanzas. Tú, que todo lo provees, dales lo suficiente para que puedan vivir sin el temor de lo que pueda venir después. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Jesús, mi Señor, ven y quédate en este hogar que tanto clama tu presencia amorosa. Ven, sana y une con tu divino poder que todo lo restauras, a todos aquellos lazos de amor que algún día fueron rotos. Gracias Jesús por estar atento a mis necesidades y a todo lo que sucede en mi grupo familiar. Que la Sagrada Familia de Nazaret sea modelo y guía de todas las familias cristianas. Que siguiendo los pasos de José y María, los padres puedan educar a sus hijos en la fe y acercarlos al amor de Dios. Y que como Jesús, los hijos crezcan en sabiduría, obediencia y entrega al Señor. Amén.